Hemos logrado llegar a cubrir el 60% de los ingresos netos para el costo de la operación. Si es que tenemos 5.5 millones de dólares del costo de la operación, estamos con 2.7 millones de dólares, significa el 60% que cubrimos ya el costo de la operación como tal. Por lo tanto, el subsidio sería del 40% que estaría pendiente. Ya no es del 100% como era hace dos años atrás. Hemos hecho una corrida al 2024, el cual lograríamos cubrir el 90% ya al 2024 de esos valores.